En 20 años, un solo trabajo. ¿Y ya leyó lo del grupo? ¿El grupo? Sí, las fans. Ah, las fans. Sí. Ese es un grupo que yo armé en el colegio donde trabajaba. Si usted hubiera visto eso, eso fue una locura. Es que son muy bellas, son talentosísimas. Pasa con tus amigas, finalmente. Abra los ojos. ¡Vimieron! Prometimos que el día de su matrimonio vamos a estar aquí. Y aquí estamos. Por casualidad, vi una presentación que hizo con sus amigas en un bar. Quiero hacerles una propuesta. No, no cuenten conmigo. Yo le dije, esto iba a terminar mal. Hacerlo profesionalmente requiere sacrificios. Sacrificios que Dios o amigas estén dispuestas a hacer. Yo sé que ustedes tienen sus rollos, sus vidas, sus cosas. La música para mí es mi vida. La necesito como respirar, como comer, como dormir. Si, 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 si. Ven, tantas, llega ya, trágate la oscuridad. No por el carajo se le ocurra no cumplir ese sueño. Que soñar me va a pasar más allá de esperar. De la misma forma. Las personas que se arriesgan son betas de la mente libre. Usted nació para cantar. Vuelva hasta esclavitud. Lo necesitamos todas. ¡Diales! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!